Estoy en la salida de la estación Manquehue, línea 1 del metro de Santiago en la comuna Las Contes. Hoy vamos a visitar el Parque Araucano y el Parque Juan Pablo II. También quiero dar un paseo por el Mall Parque Araujo que queda bastante cerca. Así que bueno, comencemos. Antes de comenzar les adelanto que al final del video estaré mencionando los comentarios que me dejan y para los próximos videos saludaré a las personas que me compartan en Facebook. Desde la estación del metro hay que caminar unas cuadras, creo que son unas 3 cuadras para llegar al parque. En realidad no es mucho, ahorita está haciendo un sur inclemente. Gracias por ver el video. Una de las cosas que más me gusta de esta zona es cómo se puede apreciar la interacción que hay entre la naturaleza que ofrece el parque y los bonitos edificios que hay en la zona, la arquitectura moderna. Esta es como una zona empresarial y hay muchos edificios muy bonitos. En una de las entradas del parque se alza una escultura de María Angélica Echavarría, titulada Ofrenda. Un homenaje al pueblo mapuche para la protección permanente del Parque Araucano. Localizado en medio de uno de los mayores centros empresariales en la comuna de Las Condes, el Parque Araucano cuenta con 30 hectáreas de áreas verdes para escapar del ruido y el estrés de la ciudad. Motos de la осulina en la comuna y el abuerzathis de las habitaciones en la casa. Junto con el rosedal, la pajarera en el parque es una de las áreas donde niños y adultos pueden relajarse contemplando la flora y fauna del parque. Allí conviven pavos reales, gallos y patos, entre otras aves. El parque cuenta con una zona de picnic, toldos de paja y mesas ubicados en el centro del parque. También tienen una amplia zona de juegos infantiles divididos en tramos por edad. ¡Suscríbete al canal! En el medio del parque se encuentra el complejo privado Vida Parque, que en una extensión de 45.000 metros cuadrados ha desarrollado un nuevo concepto de multispacio, de ocio y recreación, incluyendo la selva viva, una impresionante selva tropical bajo techo que muestra una enorme variedad de especies de plantas y animales exóticos. En este complejo, además de varios restaurantes y un café, está el parque temático para niños, Kitsania. ¡Gracias! 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 Uno de los principales atractivos son las amplias zonas para practicar deportes, canchas de fútbol, básquetbol y tenis, además de un área de deportes extremos especial para el skate y BMX. ¡Gracias! 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 Un saludo especial a Carlesius, saludos a Cris del Villar, seguro estaré mostrando un poco más de la gastronomía venezolana. Alex Sepulveda, muchas gracias. Saludos Ricardo Matus, un saludo especial a Ericko Mardones y a Marc, que siempre me comentan por Facebook. Y para finalizar, un saludo a Maximiliano y Edgar en Venezuela. No se olviden suscribirse y compartir el video. ¡Chao! ¡Gracias!